Si te quiste todo, fío ¿Por qué tanqueado yo ahí? Un tío bueno Me cargo ahí, este es un viento de WarchiWard diría Un viento de WarchiWard ¡Perovamos a darles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ una vez! y no me deja por favor voy a ir para allá Tiene full pasiva Tiene full pasiva Tiene full pasiva Tiene full pasiva Espérate, ahora saldrá Oh, ahí te abre No tiene el 3, eh Si Bien ¿La Bastet qué es imbécil? Pregunto ¿Alguien me lo puede aclarar, por favor? O sea, después de haber matado A los Siris Y de no aparecer en línea En 20 segundos Ha llegado la Bastet Por aquí, por detrás, brother Pero aquí yo ¿Alguien me puede explicar Qué cojones acabo de ver? ¿Alguien me puede explicar? Joder, 1900 Es todo, way más ¿Te vas a hacer el equinome? No, no No se va a saludar Saluda a su abuela, tío Vamos a quedar ya Yo la verdad que no sé Qué tanto early tendré Con esta mierda Me pongo, me pongo Si, vaya puto beta, brother El gato está por aquí Más o menos Yo, un Nanket con esos 10 subs de regalo Muchas gracias, me loco Sento la Me he confundido, si no, me voy y ya está Me he confundido a todos, tío Qué bien ¿Seguro? No, no estoy bien, estoy bien Al ra aquí No voy a invadir, no voy a invadir Muchas gracias Hernán, que por eso tío es súper caro, tío De hecho, cuando ves la primera vez que te pique en PC Quería saltar y le he dado a stunear Es de 해서 soy mars Now that I run ahead If one could useOver ¿Qué? No. No. PUNCO ¡Ah, bien, que plottingas por trabajar! ¡No! No, 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 no. Me voy para allá, me voy a matar, la de la ult Nada, tengo un poco enchaseando, que tipo que la tenías, se está muriendo No puedo caer, no todavía Es verdad No puedo hacer mi ulti Ahora tiene ulti Fíjate, tengo el ulti Cuidado, no te voy a quedar Si, yo estoy perfecto A ver si viene, es que no viene Mezira Si no, también se puede abrir Falteo el Ares No, el Ares no Yo con Kali en early, pues mucho que hacer no tengo Después, voy solo Me saca ya, tío Joder, que depresión que da No, voy a dedicarme para mi área hasta No tengo daño para matar la peña No, voy a dedicarme en la 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 Seguire más abajo Notas que el 1 Más o menos daño después Mucho menos Cada vez que veo el 1 Me deprimo más Tengo una antena que nos voltean. Me va a voltear para robarme la kill. Quieren ir para la 2, me parece bien. ¿Cuál es esta? Me voy. La pregunta es, ¿Cargway va a asegurar la gold? No voy a cagar mis puertos. ¿Qué están haciendo? ¿Tienes Shadow? ¿Siempre sube el 2? Sí. ¿Sabes cuando el fin ha llegado? La paliza que me mete y todavía no tiene ni el Berserker. Es de coña. Lo de clogs, no tiene sentido. No puedo denominar. No puedo denominar. No puedo denominar. No puedo denominar. Joder... ¿Qué suena tengo que ver? Yo... Tío, con mis ojos, tío. No te le volte, eh. No tengo de vida. Tiene mana por eso, pobre. Un voclo para tarefa. Ah, coño, que me ha tirado a la torre. Pues nada, no he de voltear, eh. Estás muerto, estás muerto. O debería estarlo, ¿verdad? Es lo que se cura, tío. Y no lleva el puto de esto. Ah, yo tenía dos meter puntos de partencia. Hay que matarlo ahí, for sure. ¿Cuántas? 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 Ah, me he pido aquí. Ahí estaban matando a todos, tío. Voy demasiado por detrás, tío. Sin ir por detrás, porque el saco pasa, entre comillas. No lo tengo. No lo tengo, tío. Es lo que hay, supongo. Campea, campea, campea. ¡Ataquea, ataquea, ataquea! De mi vida, tío. No me llevan tres, oh. Me hace despedida. No me llevan. Me hagas de mi vida. No me llevan tres, oh. No me llevan tres. No me llevan tres. No me llevan tres. No, yo estoy muerto, no te lo ven más, yo estoy muerto y yo estoy muerto. Lo que no sé por dónde han venido los siris, es por cómo se te ha llevado la torre. A TPA, A TPA con la base. Ah, dos te culen de pique, pero bueno. Tenemos un huel de mierda, no me gusta. Hostia, la huel de mi es fila tío. Están en el pelo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, mira, gracias. Verás. Matos a por fin. Este está muerto. Hay un gato aquí. Bueno, yo también, ¿eh? Ok. Aquí hay un ar en low. Tú me has follado al rat. Ah, qué bien. Yo le he quitado a cucharte, Pablo. Está va a ser vivo, todavía. Ay, saco. Está vivo. Voy a jugar acá ahí. Ah, eso está fatal. Vamos, vamos. No me lo haces a palco, creo. Anda, falta. Joder, como el ex haga de último. Está usando una pompa, pero... Me da puto de pereza ahora que da. Fauta aquí eh Si viene mi Athena Me gana eh ¿Por qué el ramo está aquí si muere tío? Que es el último ítem Cuando te pegan Cargas stacks hasta 6 Y luego Lo cambias por ¿Cómo era? 30, 2 por nivel Y el 5% de tu vida máxima Y le metes un ostión a alguien en la cabeza ¿Pero por qué me mientes? ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me mueres de pausa? Un lagol me la suda Un rama Voy a puchar a la derecha Si dejas que no se va a querer tiramos penes Se llaman un poco Va a ser blink Ulti de Ares ¿Vas a ir por detrás ahora? Tengo Pseki tambien Yo ahora soy terminator Real Yo merezco unos palitos A mi no tienen buenos tc con la Tarmes en la ultia Yo soy nervioso Nos vamos a ir mi tinta Tantame 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 ¿Vas a resolver eventualmente inútil? Entre comillas, sí Como nuestro Hachi, el pobre ¿Qué joder? ¿Qué bueno ves, tío? ¿Pío, mi Hachi en real? El support tampoco lo he hecho, yo tampoco te diría que el support es Es un degasiado, usted ni este Está sin activos el grano ¿El grano ha blinqueado? No ¿Ese? Eso está sin golpe A este le pillo Tengo una base detrás ¡Oh, perfecto! He curado los iris con Tuno y el hacha Hombre, le he quitado Lo que pasa es que es un mitis No tengo todavía el uno stackeado La verdad es que el cambio está bien, pero quita muchísimo menos, tío Tienes que tener 500 stacks para que se note Que es más útil Lo hace más jugable, pero hace mucho para acá Y medio que está haciendo, tío, no me he hecho mucho Lo hace más jugable, pero hace mucho para acá ¿Puedo darse a jugar? No puedo darse a jugar No puedo darse a jugar No puedo darse a jugar Esa es que está el rato Yo espero que no me ha robado La torre con cara tío, como me ha pegado el mismo boludo Creo que no Todos los objetivos nos pusieron la paz No los que te contaban, pero no Creo que la torre con cara tío A lo mejor te lo ponen la pasiva Vamos a hacer la Oni Vamos a preparar todos Por ti, please Vamos a ir a la otra Vamos a ir a la otra Vamos a ir a la otra Si, buen día Vaya por dios, soy el que se inventa todo en fin ¿Por qué tanqueado? Yo ahí tanqueo 4 personas y no tanqueado yo, tío Cuidado a la izquierda Ficha es y del rama, perdón, y del rata men Estoy sin fichis y multi por eso Agatá a la ventinales Eh, creo que debería, vale A lo mejor las ha holdeado No, la va a tirar ahora a mí Ah, que está el puto rama ahí, tú Si me tanquea a alguien Joder O sea, eh Le he dado a la tienda a comprarme el puto Brighton y de repente los sitios estaban muertos, tío ¿Pero qué? ¿Dónde le pasa la cali, tío? Me cago en los muertos Hostia puta, tío Bueno, tras una exasio de evaluación de Shurtur, he decidido no jugarlo más La verdad que el cambio del 1 lo hace más jugable, pero no me gusta quitar una mierda, tío Hasta tener 300 de stacks Y el fire, pero bueno Qué putada, tío Con lo que me gustaba jugar PvE con Shurtur, eh Tía, has visto los daños de tu equipo? Yo espero que no los miras, ¿no? Eh, los tendré que mirar A ver, Hachi Hostias Pues la pila y la cena Ya Y, oye, esto qué es? Muy perturbador la verdad ¡Gracias!